Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia bomba en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias. Nuestro titular de noticias de hoy es Irem el BacioGlu se que te gusta mucho nuestro famoso actor te sorprenderá mucho lo que le ha pasado ayudo no olvides verlo hasta el final. Irem el BacioGlu ha vuelto de entre los muertos, me inyectaron te en el brazo en el set. Irem el BacioGlu, que actualmente protagoniza la serie de televisión Madarisa Secret Child en las pantallas, hizo confesiones espeluznantes en un programa en el que participó. El famoso actor, que una vez dijo que regresó de entre los muertos en el set, dijo, mi edad era pequeña, no podía comprenderla. Si fuera ahora, presentaría una demanda, pero entonces no podría manejarlo, dijo. Irem el BacioGlu, que protagonizó con Enginozturk la serie Madarisa Secret y Sacha Hild, fue invitada en un programa publicado en internet. El BacioGlu, quien hizo declaraciones sorprendentes en el programa, contó cómo regresó de entre los muertos en el set. Demandaría si fuera tú ahora. El BacioGlu dijo que una vez en el set le inyectaron te frío en el brazo y regresó de entre los muertos. Además de eso, respondió a la pregunta por qué seguiste actuando después de eso, no dijiste lo ridículo que era. No lo dije, pero no sé por qué seguí en ese programa. Era menor de edad, no podía entenderlo. Estaría demandando ahora, pero no podía manejarlo entonces. Los genes vienen de mi madre. Al recordarle que recibió el premio al cabello más hermoso en el programa, la bella actriz Irem el BacioGlu dijo, por supuesto, me gustó cuando me enteré de que lo había recibido. Le di las gracias a mi madre, los genes vienen de ella, dijo. La bella actriz Irem el BacioGlu rindió homenaje a su nueva amante Yola Kozkan. Nunca he visto nada igual. La famosa actriz Irem el BacioGlu, cuya estrella brilló con la serie Yutel Cara Deniz, recientemente se ha mencionado con frecuencia su vida privada. La actriz Irem el BacioGlu, quien supuestamente tuvo una historia de amor con la gourmet Yola Kozkan durante algún tiempo, había confirmado los rumores. Irem el BacioGlu, quien también anunció su relación en las redes sociales, fue vista de la mano de la gourmet Yola Kozkan por primera vez el día anterior. La bella actriz tampoco se olvidó de hablar sobre su relación. Al BacioGlu, quien dijo que su novia le hizo una sorpresa de cumpleaños, dijo, tenemos una relación que va muy bien. Estamos muy contentos. Mi novia es muy romántica. Nunca he visto algo así en mi vida, dijo. ¿Quién es Irem el BacioGlu? Irem el BacioGlu nació el 2 de febrero de 1990 en Alemania y recibió su educación actoral en el centro de arte Muidatzen. Besatze con Cedilla. Por primera vez en una serie de La Policía de Ankara, apareció frente a una audiencia. Más tarde, protagonizó la serie de televisión Magnificent Century, Ambush of the Valley of the Wolves, Daughters of the Sun. En el 2016, interpretó el personaje de Pelinsu en la serie No, 309. Entre 2018 y 2019, interpretó el personaje de Nessa en la serie de televisión Sendekat Cara Deniz. En 2021, interpretó el personaje de Ailid en la serie I've Been Waiting for You a Lot. También en 2021, interpretó el personaje del psicólogo Ipec en la serie Troublemaker. El actor mide 1,70 de altura.